Porque queremos estar cuando comienzas. Cuando todo es más difícil. Cuando solo hay ilusión. Escuela Van Spime les ofrece emprendedores. Exportamos a todos los países de la Unión Europea. Básicamente el más importante como país único es Francia y todos los demás países ya se llevarían un porcentaje muy similar, entre el 5 y el 10%. Yo cuando me incorporé a la empresa era un momento en que salíamos de la crisis del 92 que fue una crisis muy concentrada en el mercado nacional. En ese momento Reye Jusso lo vendía en España y por lo tanto la crisis nos alcanzó de pleno. Conseguimos pasar la crisis a pesar de una regulación de empleo pero después de pasarla nos dimos cuenta que no queríamos volver a quedar en ese error. Entonces empezamos a ir a ferias internacionales que era en ese momento la manera de conseguir proyección internacional y poquito a poquito ir consiguiendo importadores en cada país. La primera vez que sales con la maleta, como tú dices, vas con mucho miedo. No sabes lo que te vas a encontrar y es a llamar a puertas en frío porque nadie te conoce. En ese momento solo se había vendido en España y fuera de España no la conocía absolutamente nadie. Entonces poquito a poquito puedes ir mandando algunas muestras y a partir de que ven las muestras, las pruebas y ven que tiene muy buena calidad pues es más fácil. Hay dos situaciones que han sido curiosas. La primera, cuando conseguimos mandar una moto para venderla en Japón. Jamás habíamos pensado que podríamos llegar a vender a Japón cuando ahí están las grandes multinacionales. Y el día que nos llegó esa solicitud fue muy extraño. Otra es cuando nos vino un candidato a ese importador para Islandia. Es posible ir a vender motores a Islandia y se vende. Es uno de los momentos en que más nos ha chocado. Nuestra principal arma es el poder estar muy próximo al cliente final. Y del mismo modo que tenemos que estar al cliente final aquí en España, pues cada país y cada región tiene sus pocas necesidades. Y cosas como pueden ser el color, un color que tiene muy buena aceptación en España, no se vende de ninguna de las maneras en Suecia. Entonces tienes que estar cambiando continuamente la necesidad de cada país. Nosotros en estos momentos tenemos activas más de 200 referencias de vehículos. Dependiendo de cada país, dependiendo de cada región, pues se venden unos, se venden otros. ¿Por qué queremos estar cuando comienzas? Cuando todo es más difícil, cuando solo hay ilusión. Escola Van Spime les ofrece emprendedores.